Muchas gracias. Vamos con Aries, Pedrito. Vamos. Aries. Hay emociones encontradas. Quizá haya alegría, hay entusiasmo, pero también hay recuerdos, cosas dolorosas que se han venido a la mente. Y quizás usted necesita vivirlos y dejarlos ir. Es bonito también cuando uno trae esas memorias de dolor, esos recuerdos, y los puede observar, agradecerlos y dejarlos ir. Todo se trata de que nosotros aprendamos a amar y a ser amados. Es verdad, Pedrito. Qué linda carta para los Aries. Así es. Oye, Pedrito, ¿y para este fin de semana qué se viene para los Tauros? Vamos con los Tauros. ¿Pachita tú eres Tauro? Sí. Bueno, los Tauros sacaron, como se dice, el premio del Tarot, porque la carta se llama El Mundo. Ya lo sé. Van a estar plenos este fin de semana. Mire qué carta más linda, con la diosa en el medio, los cuatro arcángeles y el círculo mágico. Los Tauros van a estar muy amados, protegidos, llenos de luz, de amor, y se van a sentir realmente agradecidos por todo lo que la vida les ha dado y les sigue dando. Así es, Pedrito. Me siento justamente muy agradecida para traer más prosperidad. Y usted en su casa, si no está escuchando, manden su mensaje y su fecha de nacimiento, porque aquí estará Pedro y la Quenita sacándole los números y el tarot para ver cómo se viene este 2024. Géminis. 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 Mira, Géminis encontró su lugar en el mundo. Está muy bien ubicado, se siente contento, está a punto de firmar un contrato, de encontrar un trabajo, de formalizar una pareja. Así que se llama El Hierofante y es el lugar saerado que todos tenemos que vivir en la vida. Encontró su pleno. Bien por los Géminis. Hoy, Pedrito, ¿y qué va a pasar este fin de semana con las personas que son signo cáncer? Cáncer. Bueno, cáncer tiene el rey de copas. Está disfrutando mucho de los últimos días de verano. Su corazón está pleno, está contento, aunque quizá hay ciertas preocupaciones, pero el rey de copas le dice, cáncer, con amor todo tú lo vas a celebrar, porque tú eres un signo de agua, amoroso, tierno, comprensivo. Así que si tienes una preocupación, sánala con amor. Fantástico, Pedrito. Bueno, te cuento que la Quenita trajo su libro. ¿Por qué no lo muestras, Quenita? Ay, claro que sí. En el segundo blog. Sí, un libro fabuloso. Me lo he leído tres veces. Qué lindo. Bueno, mi libro de numerología, que se llama El Camino de Tus Números, que en realidad es más que un libro de numerología, porque no solo sirve para las personas que deseen aprender numerología, de leer a otras personas o a sí mismo a través de su fecha de nacimiento, sino que aquí hay ejercicios de sanación, hay ancestrología, constelaciones familiares, también desde la medicina china, cuál es la debilidad en el cuerpo según cada número, en la ubicación que ustedes lo tengan según su fecha de nacimiento. Bueno, todo eso y mucho más. Así que en todas las librerías de nuestro país, El Camino de Tus Números. Ay, qué buen título. El Camino a Tus Números. Qué importante es saber leerse los números y saber el significado de cada número, ¿no, Pedrito? Así es. Y además que el libro es muy claro, trata temas muy profundos, pero en un lenguaje sencillo que llega al corazón. ¡Lindo! ¡Súper! ¿Cómo se viene para los leos, Pedro, este fin de semana? Bueno, para los leos hay que ordenar. Ordenar la energía, mantenerse quieto, como dice Lichín, mantenerse centrado, meditación, y protegido. Es un fin de semana tranquilo, feliz y por sobre todo plácido. ¡Qué rico! No hay nada mejor que pasar un fin de semana plácido, comiendo rico, durmiendo siesta y disfrutando en familia con las mascotas y los celos queridos. Y para Pedrito, para nuestros amigos de Virgo que nos están viendo, ¿cómo va a estar el fin de semana? Bueno, sale una carta bien especial que se llama La Torre. Este es un momento de colapso, es un momento de derrumbe, pero siempre es necesario que el colapso y el derrumbe existan, porque eso va a permitir liberarse de asuntos que ya no necesita. Piense que este colapso viene de un rayo directamente de la divinidad. Así que, aunque haya como terremoto en su vida, se va a sentir liberado, va a sentir que finalmente esto trajo luz nueva y vida nueva. ¡Fantástico! ¡Una renovación! ¡Una renovación! ¡Bien! Bueno, y nuestros amigos de Libra, que la Quenita es Libra, mi Conchito también es Libra. Bien, Libra tiene el as de basto, el fuego está inundando su vida. Actúe con pasión, actúe con energía, actúe con ganas, con fuerza, déjese llevar por lo que realmente empuja su corazón. No le haga tanto caso este fin de semana a su cabeza, sino que al impulso de su corazón, porque ahí en ese chakra está el verdadero camino de la vida. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo mensaje! ¡Qué lindo! Efectivamente, la mente tiene una función maravillosa, pero siempre tiene que estar al servicio del corazón. Es el camino del chamán. Gracias, Pedrito. Y llegó el momento entonces para saber cómo les va a ir el fin de semana a nuestros amigos de Escorpión, Pedrito. Escorpión. Escorpión. Escorpión tiene el colgado. El colgado es muy bonito porque es como un nuevo nacimiento, está en la postura fetal al momento de nacer. Escorpión está en un momento de crisis, pero una crisis luminosa, que va a traer muchos beneficios. Quizás un poquito apretado con la energía económica de amor, pero en un impulso que viene paz, una vida totalmente nueva que usted ha estado esperando hace mucho tiempo. No le tenga miedo a los escorpiones. ¡Qué bien, por los escorpiones! 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 ¡Qué bueno, Pedro! ¡Está saliendo demasiado bueno el tarot! Y para nuestros queridísimos amigos sagitarios. Bueno, los sagitarios vienen con el caballo de fuego. ¿Cómo son los sagitarios? Impulsivos, curiosos. Van a buscar caminos nuevos. Siempre buscan, sobre todo en la vida espiritual, esa curiosidad lo va a llevar a conocer caminos no transitados que lo llevan a la divinidad. ¡Maravilloso, Pedrito! Pedrito, a veces se habla del caballo de fuego. ¿Nos podrías explicar qué significa eso? El caballo, todos los signos, el agua, la tierra, el fuego, el aire, tienen una carta que se llama el caballo. Y el caballo impulsa, transita, se mueve. Es una carta totalmente de movimiento. Por eso digo que los sagitarios van a buscar, van a indagar, van a estar curiosos por nuevos caminos espirituales. ¡Súper, Pedrito! ¡Qué lindo! La fuerza, el caballo. ¿Y cómo les va a ir este fin de semana a nuestros amigos de Capricornio? ¡Sagitario! No, cambiamos, Pedrito. Ya leímos. Ya leímos. La razón fue. Sagitario era el caballo de fuego. Exacto. Y después tenemos a Capricornio, que está saltado en el trono que le gusta estar. Muy bien. En el trono del signo de, ahí ven la moneda de oro. Por lo tanto, van a tener buenas noticias en cuanto a trabajo, a dinero, a loiros, materiales. ¡Ay, qué bueno, Pedrito! Capricornio, se van a sentir cómodos y contentos. Bueno. ¿Y los acuarios, Pedrito? ¿Cómo se viene este fin de semana para todos los acuarios? Acuario ha recibido noticias que lo han dejado un poquito perplejo. Se sienten un poquito así como desorientados, pero no importa, porque todas las emociones son válidas. Nosotros somos humanos y tenemos que pasar todos los días por emoción que nos toca pasar. Acuario, yo le recomiendo, dar gracias, diga gracias por este momento que aún no termino por comprenderlo, pero sé que va a traer a mi corazón sabiduría y luz. ¡Qué lindo mensaje, Pedrito! Y ¿sabes qué? Yo tengo un mantra para eso, es como agradezco y bendigo el bien que esto me traiga. Es un mantra de la India que es súper poderoso, porque de alguna forma a veces lo estamos pasando mal y no entendemos por qué no nos resulta algo, por qué nos ocurrió algo aparentemente negativo. Pero después cuando tomamos distancia nos damos cuenta por qué ocurrió eso y que era necesario para lo maravilloso que nos pasa en el hoy. Toda la razón. Así que, y Pedrito, y el último signo, Pisis, ¿cómo va a estar este fin de semana? Pisis, sale el sol, aún hay Pisis de cumpleaños, felicitaciones, ya estamos casi despidiendo, no nos quedan los últimos días de Pisis. Así que, a disfrutar, a ser feliz, porque a eso hemos venido a esta vida, a ser feliz, más allá de toda tragedia, dolor, impacto que la vida nos trae, el corazón siempre tiene que emanar luz y alegría. Y así son los Pisis, siempre alegre y agradecido. Mi mamita es Pisis, así que le mando un súper saludo, porque siempre nos mira.